porque aparentemente en horas de la tarde se intentó asesinar a una persona pero finalmente esto no resultó, Rosendo queremos saber los detalles de esto que sucedía y sobre todo las imágenes del circuito cerrado también que se dieron a conocer Rosendo comentanos por favor dónde fue y quién justamente fue la víctima de este atentado Sí, muy buenas tardes compañera, saludo a la audiencia Efectivamente poco después del mediodía, cerca de las 13 ya sicarios que circulaban en una motocicleta intentaron acabar con la vida de un hombre en pleno centro de la ciudad de Curuatu a 165 kilómetros aquí del alto del Guairá El objetivo de los asesinos sin embargo logró huir y realizar la denuncia Este hombre se llama Oscar Denis Fabián González Mesa de 21 años quien se encontraba realizando compras con su pareja en una carnicería ubicada sobre la avenida Eusenio Ayala, tenocente de la ciudad de Curuatu cuando fue atacado a balazos por dos sujetos que circulaban en un biciclo González Mesa logró ingresar a su automóvil donde acusó el disparo y partió rumbo a la zona de Yasteccañez a 25 kilómetros de Curuatu tras el susto donde realizó la denuncia ante la comisaría de la mencionada localidad personal de la subcomisaría 13 le auxiliaron hasta el centro de salud local desde donde fue derivado finalmente hasta el hospital de San Estanilao Ahora Rosendo, ¿se sabe si es que esta persona en algún momento denunció algún tipo de amenaza o si es que fue víctima de otro atentado en el pasado? ¿Qué es lo que se sabe de momento de acuerdo a los detalles que proporcionó justamente la víctima considerando que pasaron unas pocas horas de este atentado fallido? Efectivamente, hasta el momento nada se sabe de cuál sería la razón de este ataque es un hombre que aparentemente no tiene mayores problemas con el mundo del AMPA normalmente este tipo de arreglos será entre esa clase de personas pero las investigaciones nos decían desde la policía recientemente apenas están iniciándose para saber qué trasfondo podría tener este intento de sicariato en la ciudad de Curuatu Muy bien, vamos a estar atentos Rosendo a los detalles de cómo se vaya desarrollando entonces esta noticia del intento de sicariato en Curuatu reiteramos, la víctima solo acusó un disparo en el brazo pero seguramente con el correr de las horas vamos a tener más detalles por supuesto en los demás servicios informativos